Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio, me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo, un pelo que admitía. La Sin Sombrero, de alguna manera, da nombre a esa generación de mujeres que interrumpieron en el panorama cultural e intelectual en la España de entreguerras. A finales de los años 20 y durante los años 30, antes del fin de la Guerra Civil, donde la mayoría exiliaron. Principalmente, la idea es de Jorge Carrasco, que es un escritor, y a raíz de que leyó un libro de Jan Gibson sobre Lorca, en el cual en el libro aparecen muchas mujeres, y se empezó a investigar un poco sobre estas mujeres y nos dio esta curiosidad. La Guerra Civil representa la ruptura del sueño, de esa utopía que, con la proclamación del Gobierno de la República, esas mujeres pensaban haber logrado, que era la igualdad. La ruptura de la mujer era pura instrumento de inspiración, pero no dejaba de ser un instrumento para ellos. Realmente, la mujer creadora, el ente creador como tal, con esas posibilidades y con esa capacidad de crear por sí misma, era algo que los hombres del vanguardismo y de los sismos reprochaban bastante. Les hacía pánico. Primero, cuando haces una película de estas características, siempre te preguntas, ¿lo van a entender? ¿Sabrán todos quién es tal? ¿Quién deja de ser el otro? Porque, claro, en nuestro caso, por ejemplo, esta era una película que sabíamos muy bien que se iba a emitir en televisión española, que tenía una clara vocación divulgadora y en eso fuimos como muy centralistas, ¿no? Dijimos, aquí donde tenemos que empezar es en remover conciencias en España, ¿no? Después ya iremos... Pero a la vez también te preguntabas, ¿no? Bueno, esto lo digo ahora porque estamos así, pero cuando terminemos nos encantará que se vea en otros lugares del mundo. Entonces, siempre hay esa sombra de pensar si te has explicado bien, qué conoce la gente de la historia de España, que si, por ejemplo, el tiempo cronológico queda claro, si todo el mundo sabe qué procesos hay desde mitades del siglo XX hasta el 39, las cosas que sucedieron, ¿no? Estas cosas que parecen tan absurdas, porque después te das cuenta que la gente sí que sabe, la gran mayoría, pues te entra el miedo, ¿no? Entonces, cuando haces un estreno internacional, pues siempre estás muy pendiente de que la gente al menos entienda el objetivo de la película. Y yo creo que ayer se demostró que sí, la verdad es que las respuestas fueron muy entusiastas y sobre todo había un elemento que para nosotros era muy importante más allá, y yo creo que esto sí que se consigue, ¿no? Y que es que el espectador, ya sea internacional o... Si sea el espectador internacional, ya sea europeo, latinoamericano, norteamericano o asiático, o sea, de donde sea, se haga la reflexión si en su país eso también sucede. Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio. Me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo, un pelo que admitía tres peinados simultáneos. Moño francés, coleta atrás, tupés en ambos lados.